Si tú me quieres Si tú me quieres, te quiero como yo, te gusto, me gustas a mí Si tú me quieres, te quiero como yo, te gusto, me gustas a mí Tú para mí, yo siempre seré para ti 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 Yo siempre seré para ti Yo siempre seré para ti Tú para mí, yo siempre seré para ti Si tú me quieres, te quiero como yo, te gusto, me gustas a mí Si tú me quieres, te quiero como yo, te gusto, me gustas a mí Si tú me quieres, te gusto, me gustas a mí